¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Coca-Cola Coca-Cola Panda Coca-Cola Banda Coca-Cola, banda Coca-Cola Gyname masi, e'se panta ekii Barea s'stis kallitere s'stigmas mu Dosis y s'stis apithimies mu Y tis mikre s's hares mu Al y ghevsi d'e moro na fanta stoo O'ku kian pao, o'ku kian vredo O'ku kian vredo Si me zonis Beda Coca-Cola na ma kojoudezi Si me zonis Beda Coca-Cola, banda kii Si me zonis, si me zonis O'ku kian kianaw, o'ku kian skefftou O'ku kianaw, kia s'kiaftu Me zena panta ba-ta-mira structural Vazii su, kia da koutou Vazii e se kia na Si me zonis Con una Coca-Cola, no me acolhe En mi vida, mi Coca-Cola, siempre aquí En mi vida, mi vida, mi Coca-Cola, no me acolhe En mi vida, mi vida, mi vida En mi vida, mi Coca-Cola, no me acolhe En mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Life tastes good, you know how it feels, it's broken your hand Life tastes good, it's feelings inside, you don't understand, you don't know Life tastes good, you know how it feels, it's broken your hand Life tastes good, it's feelings inside, you don't understand Life tastes good, you know how it feels, it's broken your hand ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!